Tus pies pequeños corrían llenos de viento sobre las arenas rutilantes de portasuelo Entonces el mar traía risas de espuma y sus dientes de leche eran menudos como los tuyos Bandadas de aves veleros del cielo planeaban sonoras bajo el sol de enero Tu pelo castaño bailaba en la brisa Canciones del aire, radiantes de risa Música Bandadas de aves veleros del cielo Planeaban sonoras bajo el sol de enero Tu pelo castaño bailaba en la brisa Canciones del aire, radiantes de risa Como las novias cubiertas de velo Los altos pinares nevados de luz sombreaban las horas de mi plenitud Los altos pinares sombreaban tus sueños Tu infancia frondosa en el portesuelo Música 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 Música